Mi nombre es Ricardo Peters, el gato Peters más conocido, veterinario y colaborando con la gente del Ministerio de Agroindustria en la organización de este Escuela Agro aquí en la Expo de ERO. Me ha tocado hoy moderar, conducir un panel donde juntamos los tres pilares que se dieron presencia hoy aquí. El municipio, en la figura del Secretario de Producción Walter Martín, representantes del mundo educativo y representantes del mundo productivo. La presentación mía ha consistido en contar cuáles son las estrategias que tenemos desde el municipio para abordar el problema del desempleo. Básicamente lo que nosotros hacemos hincapié es en la necesidad de la interacción entre el municipio, las empresas y las escuelas agropecuarias toda vez que entendemos que en forma individual cada uno de estos sectores no puede resolver por sí solo este problema. Desde el municipio aportamos los planes que bajamos de distintos estamentos del gobierno provincial y del gobierno nacional en beneficio de los desempleados o de todas las personas que tenemos registradas y en lo posible de los alumnos del último año de las escuelas agrotécnicas y técnicas en general. Desde el punto de vista de las empresas hace falta que puedan trabajar y capacitar a los alumnos de los últimos años y avanzar en lo que son las prácticas calificantes y las escuelas debieran tener o debieran llevar adelante un gran esfuerzo para mejorar la calidad educativa y mejorar la aptitud de los chicos con respecto al trabajo. Me tocó hacer la invitación al sector productivo y escolar junto al gubernamental para poder implementar lo que son las prácticas profesionalizantes dentro de las escuelas agropecuarias. Hacemos énfasis en la parte educativa en la época de la secundaria y de la primaria es la ayuda de parte de los docentes a buscar para formar personas más íntegramente. Tratar de darle herramientas al estudiante para buscar qué es lo que a él lo hace feliz, ya sea vocación, sea hobby, lo podemos llamar como quieran, pero tener un objetivo claro en la vida hace que capaz que encarar la etapa laboral hace que tenga un objetivo y esté un poco más motivado. Haciendo hincapié en la escuela como formadora de personas con valores, con sentido común, con cultura general y para acercarlo al mundo laboral, si bien no es menor la parte técnica, es muy importante la parte personal y realización humana. Fui convocado a esta reunión porque muchas veces manifesté la preocupación del encuentro del trabajo con la educación y los grandes problemas que he visto en los últimos años es sobre todo la distancia que hay entre los lugares educativos y las empresas. Entonces, quizás fuimos comprendiendo que las empresas tienen que transformarse en lugares educativos, en lugares formativos y una de las cosas que fui descubriendo en función de esto es la necesidad de educación como empresarios que tenemos los empleadores. Entonces, en función de esa necesidad, le pedimos a quienes planifican educación y crean en educación, si no pueden ayudarnos a los empleadores a crecer en esta condición para ser útiles a nuestras empresas, a nuestros empleados y en particular a la sociedad. En el panel estuvimos haciendo un exo para establecer los puentes que podemos hacer entre la educación y las empresas para poder llegar a unar criterios entre los dos. Vine a contarles al sector educativo o a los docentes de escuelas técnicas agropecuarias que en nuestra empresa tenemos, creemos que tenemos cosas interesantes para ofrecerles a personas jóvenes que quieran trabajar y progresar. Creemos que somos una buena opción para desarrollo personal. Cuando nos toca ir a colegios técnicos o agrotécnicos a tratar de llegar a matrimonios que quieran trabajar en tambos, vemos que las escuelas pierden el contacto con egresados que hace cinco o diez años que ya abandonaron la institución, que son los que a nosotros nos interesan, personas de entre 25 y 30 años que estén formando una familia y que seguramente les puede estar interesando encontrar una salida laboral que les permita poder progresar y desarrollarse. Es muy importante sincerar el interés que tiene cada uno en esto, digamos, el interés del empresario, el interés del alumno y el interés de la escuela. Es muy bueno que los chicos aprendan a trabajar, que los chicos aprendan a tener un jefe, a cumplir horarios, a saber que en una empresa puede haber normas, que puede haber procedimientos y a cumplir con eso. Mañana es mucho más fácil para mí como empresario acá o productor ir a buscar a alguien que está a 20 kilómetros y no a alguien de lejos y por eso creo que es una muy buena forma no solo para motivar la llegada al campo sino también para motivar el trabajo en el campo, que es lo que a nosotros nos gusta y todo el tiempo estamos necesitando gente y disponibilidad acá local.